No quiero que te vareas, la noche está muy fría. Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo. Y si estás decidida abandonar el nido, entonces será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrasame la muerte. Regálame esta noche. Regálame esta noche, retrasame la muerte. Regálame esta noche. Regálame. Regálame. Regálame esta noche. Regálame.